Están bajando allí a los detenidos, a los cinco jóvenes. Están bajándolos desde este camión, que los ha trasladado desde la penitenciaría de Batán hacia este lugar, a estos tribunales de Mar del Plata, Guillermo, para ver si van a declarar o no ante la fiscal. Obviamente esto va a marcar por lo menos un punto en esta causa, dependiendo de lo que ellos deciden hacer, si van a declarar o no van a declarar, y contar lo que pasó entre el 31 y el primero allí en el camping de Miramar. Una historia tremenda, aberrante, y que empieza a resolverse, por lo menos, Guillermo, en la justicia, con esta declaración que va a comenzar en pocos minutos más, sumado a que ya la fiscal tiene bastantes elementos en lo que tiene que ver con las pruebas recolectadas en el camping, que son realmente muy importantes, porque la primera indicación o lo primero que pidió fue la preservación del lugar, y eso fue clave, preservar la carpa, preservar la camioneta, las ropas, claro está en este caso de los jóvenes, porque son pruebas claves y vitales. La carpa fundamentalmente porque fue el lugar donde la mamá de la nena los encontró, a ellos alrededor de su hija, después la camioneta donde se movilizaban, obviamente también esto va a ser importante, y las ropas, lo que tenían puesto en el momento en que fueron encontrados por la mamá y después cuando fueron aprendidos por la policía. A esto se va a sumar entre mañana y pasado la cámara GESEL que se va a hacer sobre la nena y la declaración de los jóvenes seguramente para allí empezar a determinar roles. La fiscal cree que todos tuvieron una participación activa en la violación. Por eso la situación de estos jóvenes es realmente muy pero muy complicada. Recordemos que son todos mayores de edad, que tienen entre 21 y 23 años, y que son surfers, gente de aquí de Mar de Plata, conocidos, y que podrían tener, Guillermo creo que este es el dato más importante hasta ahora, la separación que hizo el Ministerio de Seguridad del subcomisario de Miramar, donde se están averiguando el presunto vínculo de este hombre con alguno de los detenidos, sumado a que no vieron con buena cara la forma en que trabajó este subcomisario, que aparentemente no fue con la total rapidez que esperaba la fiscal. Y ya era un subcomisario que estaba en la mira también, había tenido aparentemente también algunos otros problemas de trabajo en tiempos anteriores, ya era una situación que, bueno, que con esto desencadenó justamente su salida al frente de la comisaría de Miramar.